¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y pues bueno, se ha visto ahí en el 24-7 que están hablando acerca de las estrategias y bueno, Pepe veía como finalista o piensa que Yameiri puede ser finalista, sin embargo, Diego comenta que ella no puede llegar a la final así que pues bueno, esto en las redes lo han tomado como que Diego se ha ido nuevamente con la materialista que hay un conflicto ahí, no cerrado y que puede nuevamente pues digamos, revivarse esa situación y tener una nueva confrontación hemos visto que pues Diego es señalado dentro de la casa como de los que poco colaboran en las diferentes actividades y también pues bueno, eso fue señalado por José ahí en el posicionamiento, muchos aplaudieron esa postura de José por decirle lo que consideran muchos las verdades a Diego la cuestión es que en estos momentos parecerá ser que Diego pues no visualiza a la materialista en la final o no la quiere ver en la final, veremos si no esto desata una nueva situación tensa entre ellos ahí dentro de la casa muchos también comentando algo al respecto recordaron esta prueba como parecida a la de la temporada pasada donde Salvador Cervone fue líder y pues bueno, en aquella ocasión consideraron que facilitaron todo para que Salvador Cervone ganara pues bueno, en esta ocasión también muchos piensan que a Diego le facilitaron que fuese líder incluso hay palabras todavía más digamos fuertes en el sentido que piensan que le regalaron el liderato para que él se mantuviera una semana más en la casa son especulaciones, desde luego se los comentamos porque bueno, ahí en las redes hay mucha conversación en ese sentido así que, ¿qué pasará entre Diego y la materialista? ¿habrá una nueva confrontación o no? pero parece que él no la quiere ver en la final vean los comentarios, suscríbanse al canal, hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.